Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos se oirán. El poco saltará, con el arco avanzará, la lengua de los muros cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos se oirán. El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los muros cantará. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora, de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora, de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, para adorar. Celebrando con gran voz, el rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora, de adorar al Rey. Este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora, de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, para adorar. Y su iglesia se levanta, para adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Adiós! 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 Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y la vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey de Israel ¡Adiós! 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 Un grito de la noche sin parar Un grito de júbico A ver las palmas así A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha depresión Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre, él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida Dile la bienvenida a Juan Carlos Hernández Salud Hoy Él tiene gozo One, two, three, four Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórale Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Monró Una explosión de victoria Hay muchas formas de alucinar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más mil, por causa de Jehová Me haré más mil, por causa de Jehová Me haré más mil, por causa de Jehová Ay pobre, en el nombre de Cristo Ay pobre, en el nombre de Jesús ¡Chau! ¡Vamos a saltar! Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que en tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro eres Santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Y nos rendimos Que tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro Padre nuestro eres Santo, tú que habitas en lo alto Pero hoy Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Tu voluntad Haremos en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes Asombroso, asombroso, incomparable Eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Aleluya Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble No existe el estil de Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, ensaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Cuando tienen un Dios increíble Esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien Y dígale vamos a exaltar Con todas las fuerzas Al Dios increíble Al Dios increíble Desde México Para todas las naciones Tres, uno Dos Y tres Se ríe Tres, uno 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 ¡Alguien grite! ¡Como grita México! 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 ¡Como grita México!